VASC Consortium, el consorcio vasco de internacionalización, ha identificado, como saben, cinco grandes destinos o cinco grandes mercados prioritarios para nuestra economía. Y en torno a ellos hay una serie de servicios y de oferta de acompañamiento que también pone a disposición de las empresas. Precisamente ese es el tema que vamos a abordar en primer lugar. Gracias por ver el video. 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 Podéis ir al apartado de iniciación y ahí dispondréis de todas las ayudas que disponéis en ese ámbito. Puede ser iniciación, puede ser consolidación o puede ser también implantación en el exterior. En el caso del tamaño de la naturaleza. En el caso del tamaño de la naturaleza, las ayudas están divididas y se trata de una empresa pequeña, mediana, grande, incluso nuevas empresas de base tecnológica o también un apartado específico para los organismos sin ánimo de lucro. Y también podréis acceder. Y también podréis acceder a través de las ayudas a través de los tres diferentes territorios. El primer apartado de esta guía son las ayudas o programas subvencionables otorgados por Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales. El segundo apartado es para los servicios de apoyo ofrecidos tanto por SPRI como por las tres cámaras vascas. En el tercer apartado dispondréis de información de todos los ámbitos de formación. Por un lado, las becas de internacionalización del Gobierno Vasco específicamente y también todos los másters y cursos que ofrecemos a través de las cámaras vascas. Y el último apartado lo hemos querido resumir como información general. Vamos ahí a mantener también actualizada una pequeña agenda de los organismos, de las siete entidades participantes, junto con información de interés de diferentes mercados y diferentes organismos que también interactúan en el ámbito de la internacionalización. Sin detenerme demasiado, sí me gustaría detenerme un poquito en el contenido de la guía y mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, los programas subvencionables. Cada empresa, independientemente del territorio en el que esté, dispondrá entre cuatro o cinco programas subvencionales diferentes, aportados tanto por Gobierno Vasco como por cada una de las diputaciones forales. Es importante destacar, porque sé que muchas empresas lo soléis preguntar, destacar que los programas públicos actúan buscando la complementariedad entre ellos. Para las empresas que os iniciéis en los mercados internacionales vais a disponer de diferentes ayudas. Vais a poder financiar desde planes de internacionalización hasta los primeros viajes o las primeras visitas a las ferias. Para aquellas empresas de vosotras que ya estéis actuando en mercados internacionales y ya estáis consolidando vuestras exportaciones fuera, podréis financiar diferentes actividades de promoción, visitas a clientes, ferias, catálogos, webs, etc. Para aquellas empresas que estéis ya en un ámbito de implantación o de inversión en el exterior, bien sea comercial o productiva, indistintamente, podéis financiar también diferentes ayudas que estarán todas disponibles en este catálogo, como pueden ser estudios de vida y la edad, gastos de constitución, gastos de funcionamiento o incluso gastos de promoción de esas nuevas estructuras. También tenemos, y hoy ha sido además especialmente mencionado por los anteriores ponentes, ayudas que otorgan las diferentes administraciones públicas para los consorcios, para la colaboración entre diferentes empresas. Ahí las administraciones públicas ofrecen ayudas tanto para la constitución de consorcios como a su propio funcionamiento e incluso también la posibilidad de subvencionar la contratación de personas para llegar adelante esos consorcios. Algunos de vosotros estáis continuamente, como se decía, el primer momento hablaba de la tecnología, estáis innovando continuamente y lanzando también nuevos productos en nuevos mercados. A través de la guía podréis acceder a las diferentes ayudas que existen a través de nuestros organismos públicos para el lanzamiento de nuevos proyectos en el exterior. Puede ser para registros, para homologaciones, diferentes ayudas que pueda haber. También como novedad, hay un apartado específico en la guía para las licitaciones públicas. Todas aquellas empresas que estéis trabajando en licitaciones públicas vais a poder financiar actividades como puedan ser la adquisición de los pliegos o la preparación de la oferta, tanto gastos internos como gastos externos. Y, finalmente, aquellas empresas que deseéis contratar personal, hay ayudas específicas también que podréis ver en esta guía para la contratación, bien sea la selección o incluso la propia contratación de estas personas. De forma global, hay una serie de ayudas a nivel general en los tres territorios ofrecidas por el Gobierno vasco. Son ayudas que algunos programas que algunos conoceréis, como Global Legend, Gauzatu o los programas que se han puesto más recientemente en marcha, como Land Home o Inter Legend. Pero, adicionalmente, también cada una de las diputaciones forales ha querido poner también para disposición de las empresas ayudas específicas en cada uno de los territorios. En el caso de Álava, la Diputación Foral de Álava, por ejemplo, cuenta con ayudas como Intercop, Álava Innova o el programa de lanzamiento internacional de nuevos productos. En el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, las ayudas son la internacionalización de pymes, el programa 3i y el programa de consorcios. Y, en el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pone a disposición también adicionalmente a lo que pone el Gobierno vasco las ayudas de internacionalización en cooperación con empresas tractoras, el programa de implantaciones y el programa de lanzamiento de nuevos productos en nuevos mercados. Esa en vez de la, le nengo a tal honetan, Eusko Jaularitzak eta Foro Aldundie jarritako programa eta topatu ditzak ez zue, kasu ontan. Vigarren a taletan, en el segundo apartado, desde la guía desplegaremos los servicios que ofrecen tanto la ESPRI como las cámaras vascas. Desde ESPRI, como ya sabéis, ayudamos a las empresas a ampliar la información sobre mercados internacionales, a reforzar la red comercial de las empresas y a la estructuración de las inversiones y las operaciones de inversión en el exterior de nuestras empresas. Desde las cámaras vascas, asesoramos a las empresas en la planificación y la estrategia internacional, así como la diversificación sectorial y de mercados. Igualmente, desde las cámaras, os apoyamos al despliegue operativo comercial, intentando también traccionar incluso negocio para las empresas. En cualquier caso, podéis encontrar estos servicios en esta guía, pero que sepáis que estos organismos también hacemos un apoyo y un asesoramiento personalizado y puntual adoc a cada una de las empresas. Vigarren a tal honetan, ESPRI, eta Eusko Olgaberek, hainbat servizu eskaintzenditugu Eusko Jaularitzaren eta Foro Aldundien Babesarekin. En el tercer apartado, vais a contar con información de todas las becas que el Gobierno Vasco pone a disposición de nuestros jóvenes para apoyar la competitividad de las empresas a nivel internacional. Son más de 500 becas, entre las becas de internacionalización y las becas Global Training, perdón, más de 500 becas, como digo, donde las empresas podéis tener también una parte importante y es acoger a estos becarios cuando están en su periodo de formación en el exterior. En este apartado también contaréis con información puntual de los cursos de formación y másters que ponemos a vuestra disposición las cámaras vascas. En el último apartado va a recoger, el cuarto apartado va a recoger información de interés donde tendremos una agenda de los diferentes eventos que se van a producir en todo el territorio con incluso actividades de promoción como son misiones o ferias que celebramos las cámaras de comercio. También dispondréis de una serie de webs que hemos entendido que pueden ser webs de interés con información de organismos, guías, catálogos e información de mercados que incluso también en algunos casos de licitaciones. Eta amaitzeko, gogoratzen dizuet, BAS Consorzioneko Gida, kiden webeguneko izango duzuela, escura garrai. Esta guía estará disponible a través de los enlaces que todas las entidades, las siete entidades participantes del BAS Consorzion, tendremos y podréis verla en nuestros sitios webs. En definitiva, simplemente deciros que esta guía, lo que pretendíamos con esta guía es que sea una herramienta ágil y útil para que dispongáis de información actualizada de todos los programas, ayudas e información de interés en vuestra internacionalización y que ponemos a disposición los miembros del BAS Consorzion. En cualquier caso, para cualquier aclaración que tengáis hoy o en días siguientes, sabéis como contactarnos y en cualquier caso estaremos también disponibles en el stand compartido que hay en la entrada del hall donde os atenderemos cualquiera de nosotros gustosamente. Gidau, en presentzat, egin dugu, eta zuentzat, interésgarria eta baliabidea izatea espero dugu. Eskerrik asko. Aplausos. 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 Aplausos.